¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chai Online vamos a firmar un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate, chicos, así que nada, vamos a darle. Voy a saltar un poquito el tema del cargado. Entonces chicos, ya estamos acá, tenemos un par de misiones que no logramos hacer en el episodio anterior, pero voy a irme primero por esta misión, que no sé que sea, creo que no es una misión principal, pero aún así lo voy a hacer, definitivamente lo voy a hacer. Así que nada, voy a ir directamente lo más rápido posible. Y ahora como tengo el gancho, igual se me hace un poco más simple. ¿En serio? Y ahí viene otro. Entonces, están llenos por todos lados estos tipos, realmente son molestosísimos. Y vamos a ver de qué tratan estas misiones. Nos voy a subir. A mí me encanta este personaje, la verdad. Es como más liberalista. Por decirlo de alguna forma. Entonces. No sé si es este. O es abajo, a lo mejor. Es acá. Entonces vamos a entrar corriendo. La verdad que me encanta venir a la tarjeta, se ve increíble. Ningún problema en el juego, todo perfecto. Me acuerdo que en los primeros episodios la sufrí bastante. Y ahora ya se termina ese tema. De aquí a mucho tiempo más. Aparte tiene a ver, creo, si no sabes, si quisiera, pudiera juntar dos de estas tarjetas y son 16 gigas. Y creo que le podría cambiar incluso el idioma. El juego. Así que lo voy a hacer. Voy a ver eso ahora. Esto es. Antes de que sigamos voy a ver el tema del lenguaje. Creo que lo puedo cambiar. Estoy más que seguro. Será lo mejor que en general. H o de opción. All shadows. Video no es. Sauna a lo mejor. Acá está. Ven, lo tengo. Y lo estaba jugando en inglés. Uf. Bueno. Date Base. Y... Sauna. Ahora está en español. Subtitles on No sé, vamos a probarlo La verdad, no lo sé Me equivoqué Eh, ok Supongo que algo tiene que ver eso Algo va a ser Parecido como una máquina de presión Y no sé lo que Lo que voy a hacer, la verdad Como raro Y parece que tenemos que juntar Todas estas piezas Para que funcione Me pareciera, así que nada, voy a ir A otro sitio Entonces, no sé si Si era eso Porque, como si se dieron cuenta Que agregué como una pieza Y es todo lo que voy a hacer Supongo que En el paso del tiempo Voy a poder seguir agregando las piezas Quiero pasar alguna presentación Para ver que idioma está ahora Claro No me acuerdo De que tenía la opción de español Sinceramente Sí, está en español Joder, tío Un penique Eh, lárgate Si no quieres que te partan las piernas ¿Me está tratando? Voy a acelerarlo Uff Hay unos que hablan inglés Y otros que hablan español Eso es raro Eh, es muy raro Si me lo preguntan a mí Un cofre Muy raro Entonces, igual Quisiera mejorar mi banda Así que Juntar esas cosas Son Útiles Por decirlo de alguna forma Creo que ahí no hay nada ¡Wow! Y no es que pueda subir A cualquier lado O sea En el sentido Que con el Con este Como gancho No me deja Y este es como un buffón A ver Ahora vamos a ver El idioma que hay No, yo no he citado Soy inocente Ah Disculpe Tú Tú eres la que Te juro que no nos conocemos ¿Esto es un ring de combate? Qué buena Exactamente, señor Y señora Me llamo Robert Topic Voy a ganarle a todo el mundo Por corredor de apuestas de la ciudad A vuestra disposición Bueno, el segundo mejor Pero mi madre dice Que Donald es un patán En fin Puedo mostraros Una gran variedad De actividades Desde boxeo Hasta carreras de carruajes Creo que no podemos Estar un rato aquí Boxeo yo diría Si me hacen pelear a mí Yo peleo Entonces Pues eso es algo Sí No, no Conmigo no No te has dado a morir De aburrimiento La verdad Entonces Skills Ahora este es nivel 1 Ahora son 2 Ok Eso es interesante Y se acabó O queda alguno más Se acabó Algo más O sea Vas ganando O vamos a ver Qué más puedo ganar No lo voy a hacer Todo el rato Pero sí voy a probarlo Un ratito Porque es como Misiones secundarias Que podrías Como participar Y qué más Estos son niveles 2 Ah, me pegaste Genial Entonces Supongo que las apuestas Se van a multiplicar Cuando llegue hasta 4 Y ganar Un poquito de pasta No me viene nada mal Aunque no es mucha Y voy a aprovechar Que me golpea Y Wow, ok Estos sí son Muchos más fuertes Pero aún así No creo que me ganéis Por lo menos por ahora Cuando le pego mucho Y no le agarro la cabeza Me tiende a pegar Entonces ya le gané A todos ellos Y seríamos la tercera apuesta Que gano militante Y esa sería mi última apuesta La verdad Si, está claro Si, está claro Si, me voy a querer pegar Estos son más grandes Definitivamente Pues tengo que tener mucho cuidado En el tema este De pegarle mucho Cuando se está cubriendo Porque Tiende a devolver los golpes Se soy flaquito Y a pesar de todo eso Puedo ganarle a estos tipos Esa es la mejor forma De agarrar la cabeza Y ya está Entonces le gané Y gané cosas geniales Está bueno Tú gané un punto de lucha Ok Ahora si me voy ahí No creo que siga en esa misión La idea era ganar algo de plata Ahí con eso Y Me queda claro Que ahí puedo hacer eso Entonces Todas esas son Misiones Son misiones secundarias Igual que esta Y esta Que está acá Entonces Podría hacer un viaje rápido A lo mejor O irme directamente Hasta acá O podría No me voy a poner en esto Me equivoqué O voy a agarrar Un carruaje Y irme Por acá Me voy a agarrar Un carruaje La verdad Porque esto Está bien lejos Y ya estamos Con el tiempo Igual chicos Así que Nada Voy a Agarrar un carruaje Un carruaje Wow Me choco Contra ellos Entonces Voy a ir Yo creo que esto Es la forma más rápida De movilizarte Aparte Te indican El camino Y todo A menos que Hagas un viaje Rápido Que Creo que es Desde el tren Se lo me equivoco Así que nada Chicos Eso va a ser Por el episodio De hoy Ya saben Suscríbanse a mi canal Aquí arriba Déjenme like Comenten Comenten Bajo Y saben Que Bajo Es mi manera Hay un link Que dice Unet El equipo Le hacen Click Y los va a llevar A TGN Desde ahí Se pueden Suscribir O sea Suscribir De todas maneras Pero desde ahí Le pueden mandar Un correo A TGN Esperen Sus respuestas Si es que Los llegaran A aceptar Como partners Ya saben Firmen Un contrato O sea Firmen Un contrato No Lean Un contrato Mejor dicho Y antes De firmarlo Leanlo Bien Bien Asegúrense De que Es realmente Lo que ustedes quieren Porque son contratos Relativamente Depende Mucho De cada contrato Pero generalmente Son largos Así que nada Asegúrense De que Leer bien Lo que están Filmando Y Y eso chicos No quería Atropellar Al niño Así que Voy a intentar Llegar hasta allá Y ya Con eso Acabaríamos El capítulo Del día de hoy Entonces Ya hemos llegado Y la verdad Que fue bien Muy bien Rápido No pensé Que haya sido Tan rápido Así que eso chicos Les veo en el próximo Episodio De Assassin's Creed Syndicate Pueden ¡Suscríbete al canal!